cuénteme por favor si alguna vez han tenido la oportunidad de probar la boca esta es la boca es un tubérculo de los andes que es muy conocido por su alto valor nutricional no solamente tiene hierro también tiene calcio tiene fósforo y lo encuentran por lo general en los mercados y supermercados y no es nada caro esto por ejemplo cuesta un solo el kilo dos soles y muchas veces somos indiferentes cuando vemos ese tubérculo muy parecido al yukito porque nunca lo hemos consumido y tampoco sabemos cómo prepararlo cómo usarlo ni siquiera en qué parte del menú encajaría así que hoy he decidido enseñarles una deliciosa receta muy pero muy económica que estoy segura les encantará no solamente sus hijos sino también a su familia porque tiene un sabor muy especial así que en breves segundos iremos con los ingredientes y con el paso a paso para esta receta económica yo voy a usar cuartos de pollo el kilo está entre 3 y 4 soles así que es muy barato y yo los he puesto a saltear acá en una sartén solamente saltear no debe freír demasiado porque se pone duro con un poco de sal pimienta y no aquí está salteando y cuando salte deben apagar el fuego y en otra sartén he puesto un aderezo de cebolla picado dos cebollas medianas aquí en cuadraditos y esto debe durar bien 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 para seguir el siguiente procedimiento por otro lado deben poner a sancochar sus ocas y esto cocina muy rápido así que tienen que estar cuidando es como una papa debe cocinar exactamente igual que una papa pero deben ir controlando para que no se desparta ya mis corazoncitos han salteado acá hay un poco de líquido porque es líquido de porque está refrigerado pero no pasa nada así que vamos a apagar ese fuego y en este aderezo yo he añadido dos cucharadas de ají mirasol y una cucharada de ají panca pueden ustedes reducir la cantidad y no hay ningún inconveniente eso es una decisión personal pero hay un ingrediente importante en esta receta y se llama esto lo compran en supermercados o mercados por sobrecito y esto lo voy a llegar más o menos una media cucharadita al aderezo a este aderezo yo le voy a agregar un poco de caldo de pollo pero si no tengo caldo de pollo de pollo natural no te compliques la existencia existen los sobrecitos sazonadores que no pasa nada el insumo está hecho ahí para que nos ayude en la cocina o nos alivie el dolor de cabeza así que aquí tengo yo este caldo de pollo le voy a agregar para que termine de cocinar los cebollos unos minutos después va a agregar su corazoncito de pollo que lo saltearon y van a dejar que hierva o que cocine unos tres o cuatro minutos para que para que los perdoncitos puedan absorber el sabor del aderezo sobre todo del curry que es un aderezo súper delicioso y que huele riquísimo y al final vamos a agregar la boca que yo la he partido en pedazos se puede importarla como quieran y la boca les comento que tienen que lavarla bien y sancocharla como si fuera la papa pero controlar el tiempo porque es muy delicada se se abre con mucha facilidad si ustedes prefieren yo lo prefiero así pueden espesar este guiso con un poquito de maicena agarran media cucharada de maicena lo diluyen en agüita y lo echan en hilitos para que no se haga grumitos y queda un ligeramente espesito como a mí me gusta y el paso final de esta preparación agregar tus hojas y yo le he echado un poquito acá de hojas de guacatay porque me encanta el aroma de las hierbas si quieren ponerle perejil de repente o alguna hierba viene bien y eso ya está listo para entregar un poco toma sus sabores y poder compartir en familia este guiso maravilloso lo aprendí de uno de los cocineros espectaculares que pasan siempre por el sede cocina con causa y cuando vi la preparación donde usaba la boca me quedé realmente o gratamente sorprendida por su creatividad realmente es un guiso o un insumo que por lo general no nos atrevemos a usar en casa pero además un insumo que tiene un contenido en vitaminas y proteínas en calcio en fósforo maravilloso y que realmente tienen que usarlo solamente es cuestión de atrevernos a innovar en la cocina porque tenemos tantos insumos en perú y nuestro país es tan afortunado de poder tener tantos productos diversos por usar así que ya saben este guiso no solamente es delicioso sino también muy pero muy económico yo diría que con unos siete soles o seis soles podemos comer cuatro personas y pueden acompañar esto por acá ya tiene el carbohidrato tiene la boca tiene por la proteína que es el corazón citó una buena ensalada y suficiente